Difícilmente se pueden firmar acuerdos, firmar convenios y comprometer financiación en relación con un proyecto que en este momento el Gobierno de Cantabria, después de dos años, mantiene en la situación de lo que los técnicos denominan fase de consultas previas. Todo el trabajo que tendría que haber desarrollado el Gobierno de Cantabria está sin hacer. Y en esas condiciones ni el actual Gobierno socialista ni el anterior Gobierno del PP podía comprometerse más allá de lo que lo hicieron, que fue simplemente manifestar su voluntad de colaborar con la ejecución del proyecto, una vez que se le presentara la documentación precisa para ello. Se constituyó una mesa de trabajo con representantes del Estado y del Gobierno de Cantabria que se reunió por vez primera el 22 de febrero. El 5 de marzo el Ministerio de Fomento requirió al Gobierno de Cantabria una serie de documentos técnicos para poder comenzar a trabajar en el estudio de ese apoyo. Bien, esos documentos no se han enviado a Madrid nunca y no se han enviado porque no existen. Y no existen porque todo el trabajo que tenía que haber desarrollado el Gobierno de Cantabria está sin hacer. El cuento de la pasiega se parece cada día más al cuento de la lechera. Es otro cuento más del Gobierno. Es otra promesa más de Revilla que ni él mismo cree que la va a poder cumplir. Es otro proyecto de cartón pluma, como la ciudad del cine, como el Dubái de la energía eólica. Esa es la situación en que se encuentra el Llano de la Pasiega. Acabará la legislatura y no se habrá movido ni un metro de terreno ni se habrá movido un papel en relación con la pasiega. Da igual el color del Gobierno de España, si aquí no se hacen los deberes, ningún Gobierno puede firmar ningún convenio de apoyo al proyecto del Llano de la Pasiega. Por eso está todo manga por hombro, a pasiega, el Mupac, comillas, la mina del Vesalla, el túnel de la engaña, todo, absolutamente todo sin hacer. Acabará la legislatura y estaremos como el primer día con todo absolutamente en fase de idea.